Hola chicos, hola, 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 que tal, como estan? Bienvenidos a otro video mas Vamos a ver rápidamente que es lo que acaba de salir Y pues vamos a intentar sacarlo, ya sabes, el 20 kill Vamos a ver que acaba de salir Ya madrugando aquí, subiendo el video, tratando de subir el video Así que vamos rápidamente chicos Bien, tenemos una torre de tokens anunciada en la agenda semanal Y tenemos esta skin, es el premio principal, se llama Paquete resolución imperial Bueno, no se, esta media rara la skin O al menos no es de mi gusto, no se tu que opinas La verdad lo siento fea Fea ustedes, comenten, comenten Vamos a ver que mas hay Tenemos unos puños que se llaman puños estilo bulla Miren, ahi estan Estan mas o menos, asi, no estan tan chidos Yo creo que les daria un 6.5 No se ustedes cuanto le dan a estos puños Pero no destacan demasiado Pero ustedes que opinan, no? Y pues bueno Ahora los puños estan En, esta torre tiene 4 tokens Y los puños estan en el tercer Digamos en el tercer nivel, no? Recuerden que las torres tokens han cambiado Y pues bueno, practicamente ahorita Para obtener el primer token Ya te lo garantizan Por ejemplo, el primer token esta Al giro numero 15 Asi que bueno, vamos a girarle Vamos a ver mas o menos Como esta esta onda Yo la neta Lo acabo de ver Y vamos a ver Ya saben que las torres tokens Aparentemente se ve mas facil Pero la neta No es tan facil Como Como lo pinta Garena, no? Pero bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Para hacer el video Y ya ustedes deciden Si le gastan o no Asi que bueno Vamos a girarle El tionikil Ya saben Vamos a ver el primer giro Vamos a ver un giro de 5 Y luego de 1 Asi que bueno Ya saben chicos Vamos a girarle A ver que pasa A ver como esta esta onda Ya sabes Deja un super like Suscribete Y vamos a darle Ahora si A ver el primer giro Uy me dio la skin de mujer Como se llama? Asia dorada Bueno Al menos Al menos Ok Vamos a dar Ahora vamos a dar Un giro libre Un giro gratis Yo siento que Con este cambio chicos Garena ahora No te da el token Tan fácil Porque a veces Garena te daba Los primeros 2 o 3 tokens Fácil Pero bueno Es que la torre El token siempre Ha sido una estafa Y aunque Garena Lo haya puesto así Siento que Que es una estafa No? Pero bueno Vamos a dar Otro giro de 5 A ver que pasa Asi que Aquí son 79 diamantes A ver Vamos a ver Si Garena Te está garantizando Los giros A ver Vamos a ver Primer nivel Son 15 diamantes Para no perder El Digo 15 Si 15 giros Perdón Asi vamos a dar Otro giro De 5 Ok Ahí perdón Por la alarma Pero pues bueno Otros 4 giros Y pues nos daría El token A ver Vamos a ver Uy Nos dio el token Nos dio El token Antes de Del giro garantizado Buena 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 Ok Ya lo obtener El token Se actualiza Esta onda Y ahora Y ahora sube A 45 Giros Ay padre Vamos haciendo El cálculo Va suponiendo Que Cuanto te saldría Serían como 9 giros De 5 No Más o menos 45 giros Ocuparías 9 giros De 5 Por 79 Diamantes Un ejemplo Más o menos Lo que vale Uy no manches Nomás para sacar El segundo token Si no te sale Tendrías que gastar 711 diamantes Y creo que ahí Para los punos Se aumenta El giro Mucho más caro Obviamente Tienes la ventaja De que te dan Un voucher Pero de todos modos Siento que está caro Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Y ahorita ya Ni siquiera hay como Como picarle ¿No? Bueno Vamos a intentar Girarle chicos Ahí hay que quiera Los puños Yo siento que los puños Así como vamos Mínimos 3000 diamantes Vas a tener que gastar Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Otro giro de uno Otra vez la skin La skin te da un voucher Lo que tengas repetido Te da un voucher Pero pues bueno Eso ya no nos sirve Otro giro rápidamente Zapatitos Voucher Voucher Otro giro Ya ahorita Garena Casi siempre Te va a salir El voucher Que supuestamente Te da un giro gratis ¿No? Así que bueno Vamos a seguir Dando La pared La pared de la América Miren Garena sigue trayendo Esta cosa de la América Bueno No hombre Ese Garena No sabe ni que meter aquí Ah Está viendo una Os Os huesos de juego Ok Bueno Por lo menos la pared La skin de chica Bueno Otro giro gratis Un chico Ustedes que opinan Chicos Van a sacar los puños La neta Puede ser que ya lo tengas Garantizado Pero pues bueno Si te va a costar algo Yo lo siento Yo imagino No hay De ahí Vamos a darle A ver Quiero ver Si llegamos hasta Si el token sale antes O Definitivamente Garena No lo va a dejar ahí Yo siento que Garena Te da los giros Garantizados Pero el token Te va a salir Hasta el último giro Bueno Hasta el último giro ¿No? A ver Tenemos dos giros Gratis Ahí haremos otro giro De cinco Aprovechando Otra vez la pared Ok Una faldita Ahí Para cuando Quiera andar de Niña Otro giro Los diamantes Se acaban Y el token No va a salir El token No va a salir Chicos Nos faltan 21 giros Ok Y el segundo token No sale A veces el segundo token El primero y el segundo token Muchas veces Era los más fáciles De conseguir Es que tiene Su proceso en contra Por ejemplo Si Antes la torre En los últimos tokens Se buggeaba Y era casi imposible Sacarla Ahora por lo menos Pero yo siento Que Garena Lo va a hacer Solamente Con las skins Feas Como en este caso ¿No? Esta skin Yo no la considero Bueno ¿Ustedes qué opinan? Bueno A ver Vamos a ver Así como vamos Pues yo ¿Qué te recomendaría? ¿Qué te recomendaría El tío Nikil? Que te expuedes A la tienda Misteriosa Sinceramente Incluso Ahora que vinieron Los puños En la ruleta De tokens En la ruleta De tokens Desde mi punto de vista Sigue siendo Mucho más barata Que esta cosa Pero bueno Ustedes comenten ¿Demos otro giro? Ah bueno Si damos otro giro A ver Otro giro gratis Como pueden ver Nos sale Vamos a dar Otro giro Pero la neta No vale la pena Vale la pena La torre de tokens Ahorita Yo siento Que no Pero bueno Ustedes comenten Chicos Ya saben Yo más riesgo Giro unos cuantos Diamantes Si digo que el evento Va bien Va bien Va pasable Saben que le recargo Y llego a sacar Las cosas Si digo que el evento Definitivamente No me está ayudando No me va a dar nada Solo gasto Unos cuantos Diamantes Unos 700 800 diamantes Para que tu veas Si lo quieres sacar O no Recuerden que yo así Lo manejo Porque a veces La gente me dice Oye pero ¿Por qué no lo sacas? Porque si el evento No tiene caso Que yo me gaste Por ejemplo 3000, 5000 diamantes Y no me vaya a sacar algo Yo siempre lo veo Si no Recuerden Las ruletas Y las torres Son como Al azar Si tu suerte va bien Pues yo lo intento sacar Si veo que va a salir Le gasto Si no No le gasto más El tío Nikhil Siempre lo maneja así Y pues siempre hago los videos Para que ustedes vean Si les conviene o no Y ustedes tomen la decisión En base a mi suerte ¿No? Obviamente A lo mejor puede que te salga rápido A ti Pero pues en este caso Vean esto Ok A ver Vamos a cambiar el patrón Otro giro de 5 Lo que quiero ver Es cuánto sube Hasta los puños Nada más Porque ya vi que no me lo va a dar Definitivamente no me lo va a dar Miren 3 giros Vamos a salir El último giro De 5 Ya Y miren Aquí ya debería salir El token En teoría Ya está garantizado El token Ok La verdad que el segundo token Sale muy caro Y ya que En 294 diamantes El problema aquí viene Miren 233 giros Para el tercer token Que serían los puños ¿No? Miren esto chicos Miren esto Más o menos Más o menos Vamos a un cálculo rápido Aguantenme Bien chicos Aquí era lo que quería llegar ¿Cuánto gastarías tú Para alcanzar los puños? Son 233 giros Necesitas girar 46 veces Más o menos 5 giros O sea Dar 46 giros De 5 Y eso Multiplícalo Por 79 Más o menos Son 3600 diamantes Ponle que con los vouchers Te gastes Unos 3100 diamantes Imagínate Y ya gaste como 600 diamantes Antes O sea que los puños Más o menos Como unos 3500 diamantes Más o menos Te van a salir los puños Yo Te lo recomiendo Te lo recomendaría El evento La neta Siento que está caro Desde mi punto de vista Porque Garena Muy difícilmente Te va a dar El tercer token Obviamente Ya está garantizado Pero ¿Cuántos giros Le tienes que dar? Siento que está caro Siento desde mi punto de vista Que está caro Pero pues ustedes comenten Se lo van a sacar o no Yo siento que Por lo menos Con 3100 diamantes Que le gires O sea Ya con 3100 diamantes Alcanzarías los 3 niveles Por los giros Gratis que te da Pero ustedes comenten ¿Está barato? No está barato Y la skin Imagino que la skin principal Aún así Le van a subir más giros Pero siento que está demasiado caro O no sé ustedes ¿Qué opinan? ¿No? Yo aquí lo voy a dejar Sinceramente Creo que no vale la pena Los puños Ya tengo más puños Pero le quise girar Para que ustedes vean Y ya sé Más o menos una idea Cuánto pueden gastar Si quieren los puños ¿No? Por lo menos Unos 3100 diamantes Les va a costar Ya que Garena Te da estos vouchers Bueno El Tioniquil aquí los deja Chicos Espero que el video Les haya gustado Como les digo Testeamos el evento Si veo que vale la pena Saben que yo llego A sacar las cosas Cuando veo que no valen Las cosas Las penas O está muy caro Estafa Sinceramente Yo no le gasto Ya saben Que yo así lo manejo Y no es porque No pueda comprarlo Simplemente Creo que se me hace Una tontería A veces gastar En ciertos eventos Que están re estafas ¿No? Pero bueno Chicos ya saben El Tioniquil los quiere Aquí dejamos el video Así que bueno De acá les doy un corazón Y saluditos Cuídense chicos Feliz fin de semana Nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!